Vamos a ocuparnos de la cifra de paro. Ayer saben que conocíamos los datos del mes de enero, mucha atención también a la EPA del 2014, saben que el pasado año se crearon 439.900 nuevos puestos de trabajo y 280.000 fueron ocupados por trabajadores que tenían más de 50 años. Nosotros queremos quedar con ese segmento, con esa franja de edad, porque, no sé tú, pero a mí constantemente la gente me dice, oye, que somos los que tenemos ahora mismo la situación más complicada para encontrar trabajo. Y son los parados silenciosos. Nos pasamos el día los medios hablando del paro juvenil. ¿Qué pasa entre los 45 y 64 años? Bueno, pues que hay 2 millones en España que no encuentran empleo y ni siquiera son protagonistas de las noticias. El 64% del nuevo empleo fue para este colectivo de mayores. Para ilustrarlo, hoy está Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO. Bienvenido, Francisco. Y Julio, Julio, 47 años y después de 2 años en Díqueseco, los lunes al sol, ¿has encontrado empleo? Me ha encontrado empleo, efectivamente. Estoy porque te aplaude el público. Cuéntanos, ¿cómo has sido con casi 50 años? Pues con casi 50 años yo me quedé en paro a esos de los 45 años. Bueno, pues mi empresa Isuner, en fin, nos fuimos unos cuantos a la calle. Y entonces estuve en esos 2 años, a pesar de que tenía una buena indemnización, dinero ahorrado, estuve buscando trabajo. Y bueno, pues picando de aquí y de allá, me estuve metiendo en estos colectivos que te ayudan un poco a buscar trabajo como Fundación ADECO, que es donde yo estoy ahora. Y bueno, gracias a ellos y también a mi pericia personal, pues pude encontrar trabajo. Primero estuve trabajando en el FNAC en Callao y ahora, bueno, terminó aquello y ahora estoy en la Terminal 4 de Madrid Barajas, trabajando en una sala VIP. Bueno, nos alegramos muchísimo, la verdad. Bueno, vamos a conocer enseguida más casos. Vamos a conocer los casos de Pilar y de José. José Luis, ambos han sobrepasado la barrera de los 50 y han encontrado trabajo. ¿Es posible? Y solo unos 50 años ahora, 5 o 6 personas con nosotros, sin ningún problema. Saben lo que quieren. Ustedes saben que tienen un horario, que están comprometidos con la empresa y que realmente la sustancia económica pues es primordial en lo que es en sus trabajos. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Y yo me voy a por este señor. José Luis, buenos días. Soy María. Te pillo entre fogones. Te estás preguntando, por favor. Unas verdinas, una alubia de Asturias. ¿Cuántos años tienes tú? 52 años. 52 años y llevas trabajando unos 9 meses de cocinero. En este restaurante, sí. Una suerte tener tu trabajo en estos tiempos, ¿no? Pues mucha suerte. ¿Qué aportas tú que no aporta una persona joven? Mira, la experiencia, el saber moverte y el saber estar. ¿Puede que ustedes han habido momentos en los que te has sentido mayor para trabajar? Es verdad que la gente que tiene alrededor de 90 años está más comprometida. Él quiere una estabilidad. Yo entiendo que la gente joven quiere coger experiencia, pues ya veis, en cocina o en sala. Quieren viajar, quieren volar. Yo soy Mauro. Mauro. ¿Qué aporta una persona como José Luis tantos años en cocina? Mucha experiencia, mucha tranquilidad y es un placer trabajar con un profesional de este nivel. Viene bien a escuchar los consejos que te da un maestro como este, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Pilar, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Bien. Limpiando un poquito. Sí. Hay que trabajar, ¿no? Sí, hay que trabajar. Hay que hacer de todo. Que te cae la cofia. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí trabajando? 10 meses. ¿10 meses? Muy contenta, imagino, ¿no? Sí, sí, me la veo así. Tú eres del colectivo también y eres de gente más mayor. Sí. ¿Cuántos años tienes? 50 años. 50 años. ¿Y a uno le preocupa a mi día su cumpleaños y ve que el trabajo está así, la cosa está regular? ¿Agovia? A mí sí me preocupó cuando me quedé sin trabajo y vi que no compraba nada. Que ya con la edad pide gente joven. Tengo el proyecto. Además, muy reciente, cuando me quedé en el paro. Y me vi, pues muy mal. ¿Tú has notado que los sueldos han bajado? Sí. ¿Te puedo preguntar cuánto cobras? Sí, y si a mi soporte no le importa, sí. 1.100. Con pagas y todo. Yo soy de las personas que hasta que no acabo mi trabajo, no me gusta irme, pues... Pues yo te estoy entreteniendo mucho, así que... Un poquito. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, quédense con el titular que nos aportaba Albert. Un 64% de quienes tienen más de 50 años consiguieron trabajo el año pasado. ¿Por qué ese cambio de tendencia? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que los datos son, en este caso, importantísimos, porque son claros y evidentes, un porcentaje importante. Y la tendencia, evidentemente, va a continuar, no solo en el mayor de 50 años, donde es un 64%, sino en el mayor de 45 años, que hoy por hoy es un 80%, ha sido el año pasado, debido, entre otras cosas, a la propia situación demográfica del país. Hoy nuestra estructura, digamos, nuestra pirámide de la población no es una pirámide como tal, es un rombo con los, digamos, vértices achatados, y la población más numerosa, ahora, activa, es aquello nacido en el baby boom entre los años... Son los hijos del baby boom, se lo iba a decir. Exactamente. Quienes tienen 40 y largo, 50... Sí, pero hay mucha gente en ese sector, con más de 50 años, con una baja preparación y que se habían dedicado a la construcción y a la industria, sectores donde ahora no hay empleo. Hay que reciclar a la edad que sea. Sí, evidentemente. Yo creo que hoy, más que nunca, las políticas activas de empleo tienen que ir dirigidas a reciclaje y a formar, en aquellos nichos de mercado que hay, aquellas personas que han tenido una experiencia profesional en un sector determinado, diferente a la que van a tener en el futuro, pero lo que sí está claro es que esa tendencia va a continuar incrementándose y que, bueno, como hemos visto también en los casos que se han visto de personas que están trabajando, la madurez, la experiencia, el compromiso... Claro, pero señor Rosario, a mí me decían muchas personas, tengo experiencia adquirida, tengo mis estudios, mi preparación, y cuando de repente me tengo que enfrentar a una entrevista de trabajo, me dicen que soy demasiado mayor, que prefieren gente joven. Mire, la frase, ya te llamaremos, que la escuchan demasiado. La escuchaban, gracias a Dios. Ya parece ser que estaba ahí un cambio, un cambio de mentalidad. Yo creo que las empresas también se están dando cuenta en los procesos de selección y ya se está seleccionando, como se venía diciendo siempre que se debería de hacer, en base a las competencias, en base a lo que uno sabe hacer y no en base a la edad que tiene. Además, hablamos de un segmento muy sensible porque suele tener cargas familiares, es decir, que cuando das trabajo a una persona de esa edad, posiblemente también está sacando adelante una familia, ¿no? Lo digo porque lo ideal sería que todo el mundo encontrara trabajo, pero la gente joven tiene más recursos en ese sentido. Ese sueldo salva varios. Claro, no tiene tantos dependientes. No, no, no. Tú no tienes. ¿Cómo conseguiste el trabajo tú? Pues conseguí, bueno, pues el trabajo lo conseguí un poco moviéndome y, bueno, pues reciclándome, como hemos dicho, picando un poco de aquí, un poco de allá, pues acudiendo a fundaciones como la Dadeco, que te ayudan un poco y entonces, pues, uno cuando tiene una cierta edad ya no se mueve tanto como cuando tiene 20 años. Entonces, si estás mucho tiempo trabajando, de repente sales o te vas al mercado laboral y no sabes muy bien cómo moverte. Claro, sobre todo, Julio, si igual has estado trabajando 15 años, 20 años en la misma empresa, que te sientes muy perdido. Claro, cuando sales al mundo y no sales muy bien. Y de repente dices, ostras, y ahora encima me tengo que reciclar, ¿no? Ya me tengo que reciclar. Sí, pero estamos hablando en positivo. Ya hay más casos, Susana. Vamos a conocer otro de esos trabajadores de 50 años que ha conseguido retornar al mercado laboral. Manuel, buenos días. Buenos días. Aquí preparando los pinchitos ya de buena mañana. Preparando un poco la barra, sí. ¿Cuántos años tienes tú? Yo hago 47. 27, ya rozando los 50. 50. ¿Cuánto tiempo llevas contratado? Aquí en esta casa, ahora mismo, seis meses, siete meses. Qué bien ha venido eso, ¿verdad? Sí, complicado. Estaba aún apurado. Sí. Yo trabajaba en otro sitio y me despidieron y luego me costó. Entonces, cuando estaba de trabajo, por la edad ya te echaba la gente para hacer esto. ¿Qué te decían cuando entregabas un porticolón? Pues que no daba perfil, que era demasiado mayor para lo que ellos buscaban y la verdad es que yo me encuentro perfectamente como para desarrollar la labor que desarrollo todos los días. Manuel, ¿y tú tienes cargas familiares, una familia a tu cargo? Sí, tengo tres hijas, dos mayores que una ha terminado ya la carrera de medicina y la otra pues está buscando trabajo también y una pequeñita. O sea, necesitamos los dos sueldos para sacar a la familia para ver. ¿Esas épocas que has estado sin trabajo la habréis pasado un poquito peor? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que con lo que te queda, aunque tienes paro, porque siempre he trabajado y nunca he cobrado el paro, te sientes que no te llega, que te falta para mantener a toda la familia. Y la verdad hay que tener aquí maña también, ¿no? Porque esto de tirar una cerveza no es tan fácil. Es decir, tirar una cerveza es atender al cliente, el saber que cada uno tiene sus cosas, sus... A ver, a ver, vamos a ver cómo es lo de la cerveza, cómo se te va. A ver, explícame. ¿Quieres probarlo? Sí, venga. Venga. A ver, ¿cómo sería? Pon el vaso un poco inclinado, ponte esto. Un poco inclinado. Y abre el grifo hasta ahí. Venga, aquí, que salga mi pasado de camarera. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Tú ves, esto es lo que haría un joven sin experiencia como yo. Bueno, vamos a ver cómo lo haría un maestro aquí, como el Manuel. Pero es a base de tirarlas, ¿eh? Es que la experiencia es un grado, ¿verdad? Ah, claro. Qué importante, María, ¿eh? Tirar bien la cañita de cerveza. Es que era más fácil, ¿eh? Qué va. No, qué va. Es que era muy complicado. Anda, anda. Oye, en Madrid se tira con las cañas, ¿eh? Solo se tira bien en Madrid. Yo, es verdad, estamos de acuerdo. Yo que además... Muy complicado. Reconozco que me encanta la caña de cerveza. En Madrid se tira muy bien. Bueno, cuéntanos. María Miñana. Bueno, en ese bar ya hemos visto que... Fenomenal. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos en la hora de los cafés. Aquí los fogones ya están en marcha. Pero lo que sí quería deciros es que efectivamente parece que hay un cambio de tendencia. Y una muestra es este restaurante, el restaurante El Pradal, que lleva abierto nueve meses. Y en su plantilla ya tienen atención hasta cinco personas mayores de 50 años. Lo hemos visto en el reportaje. Aportan templanza, experiencia. Los jefes valoran de ellos el compromiso que tienen con el trabajo. Y vamos a hablar con Manuel, que es ese entrañable camarero que hemos visto en el reportaje. 47 años, tres niñas a su cargo. ¿Y qué ha pasado a puros económicos antes de empezar a trabajar? Buenos días, Manuel. Ya con los cafetitos. Oye, lo que no me contaste ayer es que te habían hecho encargado. O sea, que no solo trabajas, te han dado la oportunidad, sino que además trabajas muy bien. Bueno, trabajas, o sea, haces lo que se puede. Ya, como te dije, pues con esta edad tienes un pozo ya y llevas una mochila, un bagaje ahí de todo el tiempo que has estado de cara al público atendiendo. Y en este caso, pues la dirección de la empresa, los compañeros han sabido ver lo que llevas y te han premiado con una responsabilidad. Claro que sí, que los años no pesan. Ahora seguimos hablando contigo, pero os quiero presentar a Carmen. Carmen es la mejor sumiller de España y es la directora de este restaurante. Carmen, me dices que ya no es un hándicap recibir un currículum y que sea mayor de 50 años. Pues nosotros lo vemos como una gratificación para la empresa, porque realmente si aportan experiencia, están más sentados, tienen económicamente necesitar una posición mucho más tranquila y nos viene bien a todos. Porque si la gente nueva que viene, que es más revoltosa, que seguramente se quede menos tiempo en el sitio, ellos buscan más tranquilidad y aportan una fusión que es perfecta. No sé si desde Platón le quieren hacer alguna pregunta. Por cierto, Susana, me dicen que aquí te conocen, que has estado alguna vez comiendo. Bueno, le voy a dar recuerdos a Manuel porque yo no sabía, que sepan ustedes, que no sabía de qué bar, restaurante estábamos hablando. Pero ahora sí que he caído perfectamente. Oye, me alegro mucho, Manuel, que te hayan hecho encargado. Que se valore el talento y la experiencia. Sí, sí, estoy encantado. Bueno, pues brindaremos por ti y por todos aquellos de más de 50 años que encuentran trabajo. ¿Consejos para ellos, Francisco? Bueno, yo los consejos que daría, sobre todo, a las empresas es que tengan en cuenta que hoy por hoy el 41% de los desempleados que tenemos en este país tienen más de 45 años. Con lo cual, si no atendemos a esa población, es lo mismo que decir que estamos desperdiciando el 42% del talento disponible ahora mismo. Y por otra parte, vuelvo a repetir que las empresas tienen que llevar a cabo los procesos de selección en base a las competencias. Es decir, ¿qué es lo que necesito? Bueno, pues independientemente de la edad, hay que seleccionar a la persona que te dé esa respuesta y que de alguna forma se ajuste al perfil. Y a quienes nos están viendo desde casa, dicen, yo ya casi he perdido la esperanza. Bueno, yo siempre le digo... No se dejen de mentir en los currículums, ¿no? ¿Perdón? Que ya está bien de mentir en los currículums. Bueno, yo además... Es verdad. Exactamente. No, pero yo siempre le digo a las personas desempleadas que un desempleado tiene un trabajo, que es salir a buscar trabajo todos los días. No puede estar uno esperando que el trabajo llame a su puerta, porque siempre cuando uno llega en un momento determinado, llega en el momento oportuno y es cuando esa empresa o esa cafetería o ese negocio necesita una persona. Y acudir también a todos los causes que existen ahora, como son los servicios públicos de empleo y los servicios privados de colocación, que son en definitiva los que conocen la necesidad del mercado laboral y son aquellos que llevan los ajustes de la oferta y la demanda. ¿Cómo hizo Julio? Al que encontrar en alguna sala de barajas, ¿no? En alguna sala de barajas, efectivamente, puntualizando un poco que buscar trabajo es un trabajo, efectivamente, y hay que dedicarle tiempo, ocho horas, nueve horas al día o lo que sea. Pero es una rutina. Efectivamente, esto es una rutina, eso es. Levantarse por las mañanas, tomarse el café, vestirse, arreglarse y buscar trabajo. ¿Qué me has dicho? Ese también es un trabajo. Gracias de verdad a los dos, señores. Gracias. Vamos a hablar de la...